Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos nuevamente a Scenarios. Hoy se encuentra con nosotros Roy Cortina. Yo le digo Robert Vincent Cortina, usted no sabe de quién estoy hablando, pero de Roy Cortina sí. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Diputado Nacional por el Partido Socialista, UNAN y precandidato a jefe de gobierno porteño. ¿Cuánto? ¿Cuánto recorrido? ¿No? En apenas unos años, porque sos muy joven todavía. ¿Unos años, te parece? No, sos chica todavía. No, arranqué a los 16, así que... Bueno, no, bueno, pero con mucho transitado. Pero bueno, como digo, siempre detrás del político que sos hoy hubo un niño, que era como... Naciste en Estados Unidos, contame un poco. Nací de casualidad en Estados Unidos porque mi padre era Marino Mercante. Cuando la conoce a mi mamá, se enamora profundamente. Deja a la Marino Mercante, está en un tiempo viviendo en Comodoro Rivadavia. Y en Punta Alta, donde nació mi hermano, que es ocho años, nueve años mayor que yo. Ah, tiene una diferencia importante. Sí, sí, nueve años, nueve años. Y mi papá seguía sin trabajo, o sea que ya es un problema recurrente en Argentina ser desempleado. Pero como él conocía mucho mundo, porque había viajado por la Marina Mercante, consiguió un trabajo en Nueva York y se van a vivir allí con mi hermano y mi mamá. Y viven cinco o seis años y nací yo. Yo nací, soy isleño. Mirá vos. Porque nací en la isla de Manhattan. Acá no sos isleño, me encanta. Vivían, vivían como todos los inmigrantes latinos en Queens. Ajá. Pero nací en un sanatorio de Manhattan que lo fui a ver 30 años después. Te llevó tu tiempo volver. Sí, sí, fui ahí en el corazón de Manhattan. Bueno, y... Y volví al año porque, bueno, lamentablemente mi papá falleció. Muy joven. Muy joven. Y, bueno, mi mamá ya no se quiso quedar en Estados Unidos con dos nenes chiquitos. Bueno, es lógico, estaba sola con sus hijos. Y eligió vivir en una ciudad que no le trajera recuerdos de mi padre. Que no la pusiera triste. Bueno, esa ciudad fue Mar del Plata. No la conocía, Mar del Plata. Y ahí se mudó también mi tío y mi tía. Y, bueno, hubo como una contención familiar. Así que yo a mi niñez la pasé en Mar del Plata. Y ella tenía que volver a comenzar con ustedes. O sea, era como un recomenzar también. Porque al estar sola estaba como cabeza de familia. Sí, sí, fue... Ella lo sintió mucho el fallecimiento de mi papá. De hecho, no se volvió nunca a casar. Ella me contaba fuera de cámara, sí, sí. Y no, mi niñez fue muy feliz en Mar del Plata. Claro, Mar del Plata tiene todo. Porque cuando empieza el sol... Pero no, en invierno. Sí, a vos te gusta caminar mucho y cuando hace frío, mejor. Mejor. Digo, salís casa a caminar solo, Roy, porque yo la verdad que no te puedo acompañar. No, me encanta el caminar frío. Sí, sí, sí. Estoy bien abrigado. ¿Te gusta caminar? Caminar con frío me gusta. Y Mar del Plata en esa época era muy particular. Vivía menos gente. Estamos hablando hace 40 años atrás. Otra ciudad. Era una ciudad, era como una escenografía para un grupo de amigos de barrio que yo tenía, de niños, en donde andábamos. Yo no sé si la sociedad era menos peligrosa, nuestros padres muy permisivos, pero... Yo, digamos, vivía en el centro de la ciudad, pero mi tío tenía un negocio cerca de la vieja terminal de ómnibus y ese era mi barrio. Sí, sí, ahí por Buenos Aires o La Barría, por esas calles, ¿no? Claro, sí, sí, Alberti, Gascon. Ese era mi territorio. Sí, 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 sí. Y jugábamos mucho y era una ciudad que estaba vacía, entonces vos la disfrutabas de una manera distinta, ¿no? En el imaginario de un niño era como una ciudad en donde daba rienda a todas las fantasías de... Sola para vos, una asociación que es sola para ustedes. Cuando jugamos a la guerra, cuando jugamos, qué sé yo, lo que juegan a veces los varones, ¿no? A los fuertes, a los indios, a los... Potreros, sí. Potreros, mucho potreros. Mucho potreros. Lo fui a ver, el potreros, y me dio una depresión bárbara. ¿Dónde, dónde, dónde? Y en la calle, después de Gascon, viene Alsina. Sí. En Alsina y Gascon. Ahí había un potrero, ahora creo que ya construyó un edificio. Que ya había construido algo, sí, seguro. Durante mucho tiempo fue un estacionamiento. Todo parece mucho más... En esa época parecía gigantesco, y ahora es todo mucho más pequeño, ¿no? Sí, me contaste que también cuando fuiste, volviste a... Me lo vas a contar después, ¿no? Pero al aula de uno de tus colegios también tuviste la sensación de que no era tan grande como cuando uno es chico, ¿no? Eso le pasa a todos. Sí, creo que sí, sí, nos pasa, nos pasa. ¿Eras travieso, Roy? Sí, en el colegio tenía mucha mala conducta. De hecho, fui llamado varias veces al orden con... ¿Pero qué hacías? Y tenía mala conducta. ¿Qué quiere decir mala conducta? Estaba todo el tiempo hablando, si había algún... Tenías mucho para comunicar desde chico, digamos. Tenías muchas cosas que decirle a tu compañera desde chico. Y tenía como una energía que yo tenía que estar siempre mostrándola, esa energía, ¿no? Y no, la pasé mal. En cuarto grado tuve una maestra que no me la quiero acordar, pero me tenía todo el tiempo de maceta en la... En la esquina. En la puerta del aula. Eso me daba vergüenza. ¿Te mandaba al rincón? Sí. No, cuarto grado te mandaba al rincón ya, no, eso fue cuando era más chico. Después de las maestras... Si te está viendo, si te está viendo, y se acuerda, porque se debe acordar, si te está viendo... De cuarto grado, no me acuerdo el nombre. Tengo una negación. Lo borraste. Bueno, pero eres muy buen alumno. Encontraste ahora eso... Sí, era una combinación de mala conducta y de buen alumno. Me pasó también en la secundaria. Me desbarranqué después, con las materias me desbarranqué en cuarto y quinto año. Bueno. Porque ahí me empecé a llevar todo lo que era matemática, física, química, eso a mí no me gustaba. A mí ya me gustaba todo lo que es ciencia... Sí, lo humanístico. Historia. Bueno. Me piensa en la época de la instrucción cívica, igual era la época de la dictadura, ¿no? Sí. Pero era bueno en geografía, en geografía, en ciencias biológicas, yo ya ni me acuerdo cuál era la materia. Sí, 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 sí. Pero como que todo lo que era, digamos, exactas no era mucho más. No, era hasta tercer año, como dicen los chicos, a fe. Claro. Y después de cuarto o quinto año, como ya en cuarto año estaba muy concentrado en una beca que me había salido, de intercambio cultural, en esa época todos los chicos querían conocer el mundo. Sí, claro. Y en esa época más, que no existía Facebook, ni Twitter, ni Internet, ni nada. Era la fantasía. Un día yo le digo a mi casa y le digo a mi mamá, tenía 16 años. Me anoté una beca de intercambio cultural. ¿Qué, la del Rotary? Y me dicen, no, no, no. A FSA, American Field Service, que es la otra gran institución. Y no me dieron, la verdad que no me dieron bola, porque me dijeron, no, seguro que no... ¿Pero fuiste solo a anotarte? ¿Cómo fue? Ellos pasaban por los colegios. Ah. Y vos tenías que pasar toda una serie de requisitos. De requisitos. Sí, sí. Primero daban un examen de cultura general, después otro de historia, después te llevaban a un campamento y veían si vos tenías aptitudes, ex becarios, a ver si vos tenías aptitudes como para poder estar un año solo viviendo con otra familia. Después, eso era grupal, después te hacían un examen, ex becarios, solo con vos. Toda una serie de obstáculos que vos tenías que ir... Sorteando. Sorteando durante un año. Entonces, cuando le dije a mi mamá que me había anotado en esa beca, me dijo, bueno, un capricho más de un adolescente. Fui pasando el primer obstáculo, el segundo obstáculo, y pasé todos los obstáculos. Esa fue la negación de tu mamá que dijo, no se va a ir, entonces dijo, no, bueno, un capricho más tuyo, porque no se va a ir. Y cuando, y un día me llegó, antes la constatación de que ya tenía una familia asignada, que la propia confirmación de la institución. A mí me hubiera dicho que eso podía pasar. Me dijeron, mirá, si consiguen una familia, puede ser que la familia te mande la carta antes. Y pasó eso, efectivamente. Te mandaron directamente. Y entonces, cuando yo recibí la carta en inglés, me di cuenta que me había salido la beca. Y le dije a mi mamá, bueno, en cuatro meses me voy a Estados Unidos. ¿Y tu mamá qué dijo? Y empezó a llorar. Claro, se despendía, más de más chicos. Claro, el hijo menor. Claro, y me parece que para ese momento también tu hermano ya tenía, con nueve años de diferencia, era mucho. Ya estaba participando en política. Claro. Ya estaba participando en política. ¿Tu referente en algún momento pasa a ser tu hermano? Digamos, ¿cómo es esto de la política? Digamos, ¿quiénes eran tus referentes cuando vos eras chico? ¿Qué mirabas y qué admirabas? Por empezar, incluso antes de irme a Estados Unidos, a los 14, 15 años, que era todavía la dictadura, años 79, 80, yo me acerco al Partido Socialista, había mi hermano, con mucho cuidado, con mucha prudencia, los chicos más jóvenes los cuidaban mucho, porque obviamente no se podía hacer política, y entre en un círculo de lectura o de estudio para secundarios. Y yo era inquieto, yo quería saber por qué pasaban las cosas que pasaban en el mundo, pero obviamente que el que me hizo todo un trabajo político fue mi hermano. Te abrió como el camino. Claro, cuando yo le dije que me iba a Estados Unidos, fue un escándalo. ¿Cómo te vas justo a Estados Unidos? Como diciendo, ahora que te estoy sumando al partido. Claro, claro. Pero podía más las ansias de un adolescente que quería conocer el mundo. Yo me fui en el año 81, con 17 años. Estuve allá en la guerra de Malvinas. Eso a mí me tocó mucho el nacionalismo justo cuando estaba en Estados Unidos. Además sabiendo que mis amigos, que eran, por lo general mis amigos de barrio eran uno o dos años más grandes que yo, dos de ellos muy queridos fueron a Malvinas. Ah, mirá. Sobrevivieron, pero para mí fue un impacto, ¿no? Y ya cuando volví de Estados Unidos en el año 82, completé el secundario acá en Mar del Plata. Mi familia estaba en una crisis económica importante. Y bueno, mi hermano volvió a la carga y me dijo, ¿por qué no te venís a vivir a Buenos Aires? Que yo te puedo conseguir un trabajo. Hay más posibilidades que en Mar del Plata. Además, si vas a estudiar alguna carrera, me parece que la UBA es mejor. Sí, sí, tal cual. Y automáticamente me vine y retomé contacto con todo lo que había dejado tres años atrás. Y ya empecé a militar y nunca más. Nunca más paré. A partir de ahí sentiste... Nunca me fui del partido, nunca dejé la política. Sí, sabías que la política ya era parte de vos. Lo tenías como internalizado. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cómo llegaste hasta acá. Dale. No se vaya que hay más escenarios. Copa Mundial de la FIFA. ¡Qué bueno que viniste! Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Moscardelli, ¿trabó con Quiñela Plus? Con Quiñela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de un millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirle es tu compromiso y exigirle a tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. ¡Sumate! Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Claro, recién hablábamos, si yo te preguntaba si vos sabías que querías hacer otra cosa. Me parece que la política estaba como en la sangre y, bueno, quiénes habían sido tus referentes. Pero ya dentro de la política encontraste los referentes. Sí, sí, enseguida yo, a mí me encantó políticamente, en el sentido literal de la palabra, quien era en ese momento el líder del Partido Socialista, de uno de los partidos socialistas, del Partido Socialista Popular, que después fue un poco el arquitecto de la unificación del Partido Socialista. Incluso fue el maestro de Wiener y de todos los que ahora es la camada del Partido Socialista que lo conduce. Sí, sí. Que fue Guillermo Estevez-Boer, que llegó a ser diputado nacional, un hombre muy culto, una persona que uno lo escuchaba y le daba una cosmovisión de la vida. Hay algo que es muy importante. Esto era antes de la caída del Muro de Berlín. Antes de la caída del Muro de Berlín había una serie de certezas. Cuando vos entrabas a la política, no es como ahora, que se está buscando la negociación, el cargo, qué cierro, qué no cierro. Cuando yo entré al Partido Socialista, el Partido Socialista a mí, equivocado o no, por supuesto, con muchos errores, me daba una cosmovisión de la vida. Entonces, para una persona tan inquieta como era yo, y como sigo siendo, pero en ese momento más quería tener respuesta de todo. Entonces, cuando vos entrabas al Partido Socialista, que tenía su doctrina, su ideología, su cuerpo de ideas, vos tenías una respuesta para todo. Insisto, equivocado o no, pero vos tenías una respuesta para todo. Y eso vos te calmaba. Pero claro, y te contenía. Todo eso se desmoronó con la caída del Muro de Berlín. No hay certezas, no hay doctrinas, no hay cuerpos de ideas. Bueno, sí, uno puede entender cuáles son los conceptos o los valores generales de alguien que se puede definir de izquierda, socialdemócrata, alguien que es más moderado, conservador. Pero en ese momento era, vos tenías una respuesta para todo. Entonces, ¿sabés qué importante que era para un joven tener respuesta? Era casi como una religión. Sí, sí. Bueno, digamos, igual, de todas maneras, cuando uno va creciendo, se va flexibilizando, no solamente en la idea política, sino en la vida. Por supuesto. Pero uno necesita esas bases sólidas para formarse hasta que después uno empieza a generar sus propias ideas. Exacto. Hoy igual el mundo cambió y hay cosas que también cambiaron. Algunos pueden seguir pensando como pensaban antes y también está bien. Lo importante es que uno pueda empezar a encontrar respuestas uniendo o sumando o respetando al otro y legitimándolo, que esto es lo más importante, que mucho de lo que vos haces también, esto de poder escuchar al otro y legitimarlo como un legítimo otro y está bien. Uno no siempre tiene la verdad, es la verdad de uno. Claro, y con el paso del tiempo eso es más fácil, porque naturalmente el proceso de crecimiento, de maduración del ser humano hace que uno pueda, no ser tolerante, a veces la palabra tolerante no me gusta, porque la palabra tolerante, pero sí de escuchar más. O tener la aceptación de que el otro es distinto y que piensa diferente con la misma, entre comillas, certeza que pensás vos, digamos. No, es que le puedo sacar verdades que van a ser verdades para mí a partir de que lo conocí a él o a ella. Sí, seguro. O que conocí a un grupo, o que conocí a un partido político, o que conocí, no sé, una ONG. ¿Por qué? Antes el mundo era un poco más cerrado, más esquemático, pero uno se sentía más... Más previsible, más previsible. Sí, pero uno se sentía más seguro. Entonces eso para mí fue impactante. Sí, sí, a mí me encantó y mi ídolo era Esteve Boero, pero la cosmovisión era muy importante para mí. Y además tuviste la suerte de poder estar cerca de él, entonces no es que lo escuchabas como un referente lejano, sino como alguien cercano que hasta podía aconsejarte desde otro espacio, ¿no? Sí, de hecho aconsejaba, porque él siempre se hacía un tiempo para estar con los jóvenes, con la juventud del partido. Y obviamente él que operativizaba mucho de ese trabajo político, y vuelvo a insistir, a mi hermano. Sí, sí, sí. Porque era mi hermano, entonces yo pensaba que lo que hacía mi hermano estaba bien, y bueno, lo gracioso de todo esto es que ahora mi hermano se alejó del partido socialista con el paso del tiempo. Bueno, también crecí para otro lado y es válido, y vos te afianzaste cada vez más. ¿Cómo fuiste construyendo, más allá de tus referentes, tus primeros pasos en la política? Porque una cosa es tener las convicciones, otra cosa es ocupar ese primer cargo que te llega. Mira, yo empecé primero en los dos o tres primeros años, hasta que terminé de rendir las baterías que me había llevado previas, de cuarto y de quinto, en un barrio. No escuche esto, usted no escuche porque él es candidato a la ópera. En un barrio, cosa que es importante. Pero después los otros diez años tuvieron que ver con mi militancia universitaria. Yo muchas de las cosas de la política las aprendí en la militancia universitaria. El ponerse nervioso por tener que hablarse dentro de un curso, el hablar en una asamblea, el que te tiemble la voz. Ahí te fogeaste. Sí, sí. Ahí te fogeaste. Se han fogeado muchos cuadros de la política argentina, porque el movimiento estudiantil argentino es muy particular, es único en el mundo. Y a veces es una cantera o es un espacio donde muchos políticos han crecido y han iniciado, han hecho sus primeros pasos. Después hice todo lo que puede hacer un militancio. Yo reivindico la militancia. Es decir, a mí los atajos y el cortoplacismo en política para un joven no me gusta. Si veo que avanza, sí, bueno, avanza. Pero bueno, porque es la vida de él y bueno, cada uno en su vida hace lo que puede, lo que quiere y lo que sabe. Consiguen que hay pasos que tienen que estar por encima de todo. Sí, sí, sí. Como en una carrera... Hay que saber hacer todo. Claro. Hay que saber escuchar, hay que saber hablar, hay que, digamos, hay que saber atender una reunión, hay que saber pintar, hay que saber pegar afiches, hay que hacer todo en política. Hay que aprender, hay que leer. Es como arrancar de abajo en una empresa, por ponerlo como un ejemplo. Igual a veces considero que hay muchas personas que son muy talentosas a tempranedad y son, digo, ese sello único, esto que vienen a transmitir, y otros que a través del paso del tiempo, igual tampoco porque haya pasado el tiempo son brillantes. Sí, claro, claro. Porque cada persona... Poder escuchar a los jóvenes también, sabiendo que lo que les falta es esto, tiempo. Lo que no vivieron, no lo vivieron. No, pero además, ¿sabes por qué? Porque yo soy de la idea de que cuando una persona nace se rompe el molde. Entonces no hay dos personas iguales. Hay personas que tienen talento. Ahora, yo creo que el talento puede ya venir con esa persona, pero el talento es trabajo también. Entonces vos tenés que estudiar. En política hay que estudiar y hay que capacitarse. Y vos sentís que hoy una camada importante de políticos pasan de la nada al todo y no están capacitados, claro. Porque es no entender a la política como construcción colectiva. Y administrar hoy el Estado con lo que significa lidiar con las economías de mercado, que son necesarias pero son complejas, significa que vos tenés que tener un Estado con gente capacitada y que sepa actuar en equipo. Y vos para actuar en equipo no podés hacer política desde vos solo, sino entendiendo a la política como un hecho construido entre varios. Por supuesto, con diferencias, con internas, con enojos, con separaciones. Yo le doy mucho valor al tema de los partidos. Yo creo que Argentina tiene un grave problema y ha tenido muchos problemas hoy porque en estos 30 años de democracia, la democracia ha hecho muchísimas cosas buenas, siempre genera anticuerpos para resolver los problemas que tiene, pero hay algo que no ha solucionado, que es la vitalidad de un sistema de partidos políticos. Argentina necesita revitalizar el sistema de partidos políticos. Entonces, por eso existe mucho microemprendedor personal en la Argentina. Y eso no es bueno, es dañino. Es dañino. Porque hay que abrir las puertas a un economista talentoso, a un abogado talentoso, a un médico talentoso, pero tiene que ser más potente, más gravitante, más fuerte la existencia de los partidos políticos. Sí, porque si no a veces sí, como que... Porque si no, ¿quién administra? Un Estado. Un Estado lo tiene que administrar una coalición de partidos o un partido, como sucede en algunos países, que tiene los cuadros técnicos, pero que a su vez están... Digamos, esos cuadros que administran el Estado tienen un común denominador que es un conjunto de ideas. Ni siquiera llamarlo doctrina, ni siquiera lo llamé ideología, pero un conjunto de ideas, una direccionalidad. ¿Hacia dónde vamos? Yo lo he visto eso. Incluso lo he visto desde la administración del Estado. Lo preocupante que es cuando se llega al Estado, se llenan los cuadraditos del organigrama del Estado y después no se puede ir en una direccionalidad porque no hay algo que unifique. Es decir, no hay un horizonte común que eso lo puede dar un cuerpo de ideas, un partido político. ¿Esto lo encontrás en UNEN? ¿Así, en este espacio de crecer y construir y unificar estas ideas, lo encontrás en UNEN? No, porque UNEN es distinto. Porque UNEN está formado por partidos. Yo creo que cada partido sabe dónde va. La conformación de un frente siempre es un gran trabajo. Cuando muchos nos dicen, bueno, pero qué pasa con UNEN, se pelean, pero bueno, Carrió con Pino. Yo digo, en un país en donde la presidenta desfenestra en cadena nacional al gobernador de la provincia de Buenos Aires y en donde también hay peleas en el PRO y en donde Randazzo le niega el saludo al vicepresidente después de haberle chupado las medias hace cuatro años, ¿por qué le piden tantas pruebas de amor a UNEN? Todas las pruebas de amor de unidad son... Yo no te pedí nada. No, 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 lo digo porque mucha gente me lo plantea. Y está bien que la gente diga, pero ¿qué pasó con Carrió? Yo no la justifico, ni a Carrió ni a Pino, por lo que hicieron. Me parece que estamos mal, hacerlo esto en público, se puede discutir internamente. Ahora, armar un frente es muy difícil. Sí, muy complejo. Mirá, el Frente Amplio Uruguayo, el Frente Amplio Uruguayo, uno lo ve ahora, que compite, que gana el que gana y pierde el que pierde, después trabajan juntos y la gente sale a festejar con la bandera del Frente Amplio, aunque uno es socialista, el otro es comunista, el otro es de Mujica, el otro es de acá. Sí, pero tienen otra esencia, no son argentinos, son uruguayos. Sí, pero ¿sabés qué? Hace 40 años la armada de ese Frente Amplio. Sí, sí, sí. Uno tiene un año. Hay que hacer un gran esfuerzo para mantenerlo a UNEN. Y así todo, no está garantizado que pueda llegar a buen puerto. Pero bueno, hay que ir solidificándolo, hay que ir trabajándolo, como hicimos los socialistas. Como el matrimonio. Bueno, sí, sí. Te enamorás en el inicio y después hay que ver cómo se construye, y se sigue construyendo, es una cosa así. Y se continúa. Sí, continúa, por supuesto. Si tuvieras que describirte, más allá de la política, que creo que es muy difícil hablar de Roy Cortina y no hablar de política, digamos. El hombre, el ser, que uno es completo, uno es quien es todo el día. O sea, ¿qué crees que fue tu valor agregado o es tu valor agregado, tu mayor virtud que te trajo hasta acá? Insistir. Soy una persona muy persistente. Sos perseverante. Sí, sí, sí. Sí. Sí, eso y la pasión. Sí, la pasión se te nota, te sale por los poros a la contadora. Mira, un día lo habíamos elegido presidente honorario de la FUBA a Sábato. Ya estaba viejito, pero tenía una lucidez espectacular. Sí, claro, en la década del 90. Entonces un estudiante, yo lo iba acompañado porque era secretario general de la FUBA, y un estudiante le dijo, maestro, maestro, un chico joven, le dijo, ¿qué me recomiendas leer? Entonces hizo todo un silencio y le dijo, lea lo que quiera, pero lea lo con pasión. A mí me pareció que esa fue una frase maravillosa. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con pasión. Sí, yo comparto absolutamente. Si vos no hacés las cosas con pasión, entonces yo, a mi manera, con mis posibilidades, ya a los 50 años, soy un apasionado de todo lo que hago e insistido. Y la otra, la contracara, que antes que me lo pregunté, porque corresponde, el defecto... Que lo que todavía no resolviste. No, pero que el defecto tiene que ver también con eso. La palabra defecto, digamos, aquello que todavía no resolviste, porque el defecto parece como que no está bien hecho y la verdad... Y la pasión a veces te lleva a ser... Es la contracara de lo mismo. La pasión te lleva a ser impaciente a veces. Eso lo estoy morigerando, lo estoy trabajando, no con un psicólogo, yo, ¿no? Sí, sí. Pero por ahí la edad te va dando más experiencia. Es que vos sos el que quiere todo ya bien hecho, porque tenés un nivel de exigencia y se te nota muy grande, y si no, para antes de ayer también. Mirá, mi lema es, cuando termina el esfuerzo, comienza el fracaso. Yo valoro a la gente que se esfuerza y trato de autoimponerme esa disciplina. Pensé que ibas a decir otra cosa, que cuando termina el esfuerzo empieza el sacrificio y me iba a hacer ruido. No, está bien que cuando... No sé si se termina el esfuerzo, porque por más que uno ame lo que hace, me parece que está bueno que uno se esté esforzando permanentemente y está bien. La palabra fracaso... Bueno, es dura, es dura, pero cuando vos analizás los fracasos de... A mí me gusta también mucho el fútbol. Cuando analizás los fracasos deportivos, vos ves que se ha agotado un ciclo y ya no hay un esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico. Y pasa en muchos ámbitos de la vida. Por ahí es duro decir el fracaso. Sí, sí, el resultado inesperado. Con él es otra palabra, pero el esfuerzo es muy importante. Incluso... Vos sentís que cuando mermó ese esfuerzo, cuando decae esa energía que tiene que estar siempre como... Es inevitable. A veces es inevitable porque está en la naturaleza de la vida, ¿no? Nada se puede sostener tanto tiempo. Para ir finalizando. Precandidata, jefe de gobierno, porteño... Sí. Ideas. ¿Qué vamos a hacer si llegáramos? Resolver tres grandes temas. Vos seguramente estás pensando que yo te diga algo específico y concreto. Tendríamos que dedicarle otro programa. Sí, sí. Tres visiones o perspectivas de la ciudad que hacen que existan todos los problemas que vos conocés de la ciudad. Las inundaciones, el problema del tránsito, el problema de la inseguridad, el problema en los establecimientos educativos. Todos los problemas que hoy vos conocés de la ciudad tienen que ver con tres visiones que no han sido abordadas desde el 96 para acá. No solamente por Macri, sino por los otros jefes de gobierno también. El primero, entender que esta ciudad no es una ciudad que termina en la General Paz. Entonces, cualquier jefe de gobierno, si quiere resolver muchísimos problemas que hoy tiene la ciudad, tiene que mirar la ciudad con una dimensión metropolitana. Porque esta es una ciudad donde duermen 2.700.000 porteños, pero ahora, de día, hay entre 6 millones y 7 millones de porteños. Entonces, lo primero que tiene que hacer un jefe de gobierno es coordinar con quien esté en el Ejecutivo Nacional. Y en todas las intendencias que rodean a la General Paz, coordinar una política. La otra cuestión es descentralizar la ciudad. No puede ser que toda la salud, la educación, todo esté en el casco céntrico de la ciudad de Buenos Aires, que solamente es el 6% del territorio y en el que viven solamente el 7% de los porteños. Y la otra cuestión, la tercera, fundamental, es que todas las ciudades que han salido adelante, que han triunfado, europeas, americanas, supieron lo que querían hacer de acá 20, 30 años, en lo que se llama planeamiento estratégico. Y acá, y con esto te termino de explicarte esto, que es muy interesante, con una anécdota, la ciudad de Buenos Aires no tiene un plan estratégico, no tiene una perspectiva de futuro. Yo lo que creo, a veces que digo que me gustaría ser un mosquito o una mosquita, para ir a ver lo que hace el jefe de gobierno electo cuando entra por primera vez a su oficina, yo creo que lo primero que hace no es ver qué es lo que tiene que hacer, las cosas que tiene para firmar. O sea, abre la ventana y mira cuán lejos está la Casa Rosada. Y cada vez que un jefe de gobierno hace eso, está perjudicando a los porteños, porque está pendiente de usar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como trampolín para ser presidente. Y lo que tiene que pensar es en los próximos 20 años de la ciudad. Muchísimas gracias por haber venido, un placer haberte tenido en escenario. De verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias. Usted ya sabe, la cita es aquí, todos los martes a las 18 horas. Como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado. La Cita es la Casa Rosada. Y gritar una desaforada Donde la femineidad se me iba Pero esa es la descarga No, no, pero la boca sucia Sí, necesito Yo lo grabo en el final Ahora grabo con Gustavo Necesito, estamos, escenarios cumple 10 años Necesito una palabra, creo que la dijiste Que sos como perseverante, persistente Una palabra que te identifique Porque vamos a hacer un video con todos nuestros invitados ¿Y qué? ¿Yo tengo que decir una palabra? Una palabra acá en cámara ¿Pero qué? ¿Felicitación o perseverante? No, 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 una palabra que te identifique a vos En este caso pues es perseverante, pasión, apasionado Este, no sé, construcción Esa palabra que te identifique a vos Acá Habla de vos, no del programa Perseverante Perseverante Muy bien, muchas gracias